Hola, hola mis amores bellos del Sino de Escorpio, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aquí está la Naininde en el íntero para hacerte una lectura atemporal sin fecha específica. Cuando llegue a ti, ha llegado porque tiene que llegar en ese momento específico. Yo creo que ya lo dije, pero esto es para Escorpio, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Siempre te invito a complementar tu lectura mirando tu Sino Lunar, tu Ascendente y tu Venus. Y si tú estás acá mirando para Escorpio, si eres espía o crosswatcher del Sino de Escorpio, tal vez tú sientas que esta es tu lectura porque puede ser lo que le llaman una lectura espejo, ya que es una lectura general y esto no es poco común que suceda. Alguien de aquí tiene el mundo como virado al revés, no sé si vieron como si viraron todas esas cartas. Vamos a ver, Escorpio, qué es lo que tengo para ti. A esos amores tan bellos que llevan tiempo apoyando este canal. Gracias, gracias, gracias por su apoyo, por su confianza en mí, en mis guías espirituales y por su cariño. Y los que son nuevos acá, ¡bienvenidos! Gracias por unirte al canal. Te recuerdo que además de suscribirte, si no puedes dejar la campanita de notificaciones. Y si me estás viendo desde otra red o plataforma social, pues no sé qué tendrás que hacer por allá para seguirme. Tal vez dame un like, un follow. Así que vamos a ver. ¿Qué es lo que tengo para ti, Escorpio? Siempre te agradezco y te pido que por favor me regales un like, un me gusta, porque eso no solamente ayuda a motivarme a continuar a hacer estas lecturas, por las cuales dedico tanto tiempo y amor para ustedes, pero también me ayudan a mover el algoritmo y a la vez reciben un intercambio de energía. Y me encanta leerte, así que también déjame un mensajito. Aquí veo que las cosas están cambiando de manera positiva para ti. Aquí puede ser que hay una persona, una energía de libras, Tauro, con la energía de la Emperatriz. Puede ser que esta persona esté embarazada de ti o tú estés embarazada de esta persona. O simplemente me hablas de algo que va a comenzar. Como que esto es como que la persona que... O esta persona te está viendo a ti como esta energía de la Emperatriz. Como que es que la persona que tú has querido en tu vida, que has manifestado, pero hay como un rechazo o alguien dijo que no. ¡Uy, el Emperador! ¡Ah, una Emperadriz! Está rechazando acá a una Emperadora. Le está diciendo que no. Pero esto va a cambiar. Vamos a ver cuál es el propósito de esta situación. Empezando aquí vemos que esta puede ser la persona para ti. Me está diciendo acá que sí, que ya has conocido a la persona que buscas. Ok, pero en este momento hay como una retirada entre ustedes o no sé, un silencio. Pero yo estoy viendo aquí alguien va a buscar pasar tiempo a solas contigo. Y hay como un encuentro aquí de pasión. Y mientras más se llegan a conocer, más se enamoran o más se... Es como que su vínculo se hace cada vez más fuerte. Esto llegó en un momento a ser como una obsesión. Aquí tengo energía de Capricornio. O esta persona te piensa constantemente o ustedes cuando se encontraron o tuvieron esta intimidad. O si no han tenido intimidad, se desean profundamente. Y si han tenido intimidad, es algo muy fuerte. Pero también aquí me está hablando un poquito de una energía de posesión, de control, de celos. Y de cierta manera, de cierta manipulación. Aquí hay alguien que en estos momentos está actuando con una energía bastante... Al pan, pan, vino, vino. Puede ser que tú tengas aquí. Aquí tengo Capricornio. Libra, Gemenis, Acuario. A una energía también de un poco de manipulación. ¿Ok? Un poquito de narcisismo. O alguien que está en estos momentos actuando un poquito así como que no. O tal vez alguien que le está dando la espalda a la seducción. O sea, a lo mejor tú estás dando la espalda a esta persona que está intentando seducirte. ¿Ok? Porque esta persona aquí está bloqueando su corazón. Tal vez tú estés bloqueando tu corazón. O simplemente que hay una persona que tú estás lidiando que a lo mejor hay como un poquito ahí, no sé, manipulación. Sí, porque hay una indecisión aquí. ¿Ok? Esta persona está indecisa o tú estás indecisa. Hay una indecisión. Y ha habido... Esta persona te ha estado observando. Alguien está observándote constantemente. O buscando información. O está como probando, poniendo otra prueba a ver si realmente es. Porque hay como un poco de miedos. Hay alguien que está muy mental acá. Esto es una persona que está muy mental, muy fría, muy distante. O simplemente una persona que está como al pan, pan, vino, 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 pero hay como una indecisión. Alguien tiene que tomar una decisión. Y hasta ahora esto ha sido un poquito tóxico, ¿eh? Con esta energía de aquí. Un poco frío también. Y yo veo que aquí hay alguien que, mira, ha estado como pensando. ¿Será que si cruzo? Ve que está cruzando allí, pero tiene como miedo. Pero está como siendo guiada o guiado. Pero también está como buscando información. Esta persona también te está observando. O sea, aquí también viene un mensaje. Sí, hay una decisión aquí. La indecisión se va a terminar. Si alguien estaba entre dos personas o alguien no estaba viendo el camino y por eso fue que esta persona aquí cortó la conexión porque sentía que esto era algo tóxico y le estaba dando la espalda, esto se va a terminar. Aquí veo una decisión. Aquí hay alguien que está mirando si hay un futuro contigo. Aquí puede ser gente que me habla de viajes, de mudadas. Mira, ya está mirando como a distantes. Aquí está esperando un momento adecuado. Ve la ola correcta, la ola adecuada para lanzarse. Y veo, aquí sí tiene que tener cuidado. Aquí hay, no sé, el mago, el diablo y la reina de espada me está hablando de una energía de manipulación, posiblemente trabajos energéticos, control. Pero también me está hablando que lo que tú has manifestado viene hacia ti. Tú tienes las herramientas ya para hacerlo una realidad. Tienes que utilizar esas herramientas para hacer la alquimia, para co-crear tu realidad, para hacerlo una realidad. Aquí yo siento que había una energía de... Aquí había alguien muy egoísta, la verdad, Scorpio. Yo no sé, o si tú estás mirando para Scorpio, puede ser tu Scorpio. Me habla de egoísmo, me habla de frialdad, me habla de manipulación, me habla de engaño, pero por miedos. Porque alguien está buscando como información o espiando. Aquí veo a alguien que ni te suelta, ni te da lo que quieres. Es una persona que también protege mucho, de cierta manera, la conexión contigo. A lo mejor no se lo ha contado a nadie. Esto es una persona que es un poco egoísta. Esto es una persona que se mueve desde la carencia, el miedo a perder. No quiero perder, entonces no me voy a arriesgar. O voy a ahorrar, 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 por si acaso no lo tengo. O voy a guardar mis sentimientos para que no me lo malasquine. Es una situación así. O si tengo dos relaciones, no voy a soltar ninguna de las dos, porque si suelto una, pierdo la otra. O sea, no quiere perder esta persona, no quiere arriesgar nada, no quiere sacrificar nada. Y esta persona es una persona muy seductora, ¿eh? O por lo menos tiene planes de venir a seducirte. Es una persona que puede ser muy romántica, o te sabe decir las cosas adecuadas, o ahora está viniendo a esto. Sí estoy viendo que también esta persona ha trabajado mucho en sí mismo. Puede ser que esta persona recientemente se haya quedado soltera o soltero, o que tenga que quedarse soltera o soltero para poder venir a ti. Y me habla de que aquí, mira, que hay una persona que está muy bien sola. O sea, que no necesita nada ni nadie, pero sí está buscando esa moneda que le falta para llegar a ese 10 de oro, a esa abundancia, a esa familia, a ese amor. Si este eres tú, tú no estás viendo venir a esta persona, o viceversa. Me habla aquí otra vez de una carta de tus sueños se han hecho, han cumplido. Pero también habla de una carta de un poquito de egoísmo. Había alguien aquí que a lo mejor tenía una indecisión acerca de qué hacer, o elegir entre dos personas, o no sé lo que significa esto. Pero veo que también es porque esta persona estaba como a la defensiva. Como que no. Ahora yo creo que tú también estás a la defensiva con esta persona, porque a lo mejor tú estás observando a esta persona y has visto cosas que no te gustan, o has averiguado cosas. Sí, estás teniendo claridad. Si antes tú no veías con claridad, ahora sí lo estás viendo o vas a ver pronto con claridad. Pero también aquí, saliendo del sol, me habla de una situación, una relación que puede llegar a ser muy bonita. ¿Ok? Si logran cumplir sus diferencias. Y aquí me habla de una decisión. ¿Alguien va a tomar acción por fin para elevar la conexión? ¿Ok? Me habla posiblemente de viaje, como que distancia. Si yo veo aquí, mira, tengo energía de acuario. Me está hablando acá de, por cierto, Pisis, Cáncer, Scorpio, Capricornio. Sentí acuarios por allí. Leo. Aries. Y ahora tengo acuario una vez más. Esta persona siente que ustedes están destinados a estar juntos y me habla de autenticidad. Esta persona está entendiendo qué es lo que le hace feliz, qué es lo que quiere contigo y te lo va a decir. Y está queriendo venir a ponerle esfuerzo en esta relación. También esta persona puede que tuviera un problema económico del 4 saltó al 8, que me está hablando de que, del 4 al 8, aquí tengo 9, que me está hablando de que a lo mejor esta persona tiene que trabajar en su economía o en soltar algo que le estaba costando trabajo soltar. Por ejemplo, otra relación porque había niños, un ejemplo, ¿no? Esto es una persona que le pone mucha énfasis al 3D, al que dirán, a la estabilidad, al dinero. Pero esta persona ahora está como avanzando eso. También yo siento que quiere ponerle esfuerzo. Está como aprendiendo también. Está trabajando acá como en su amor propio, aprendiendo, no sé, rituales. Y en este momento es como un bloqueo en las emociones de esta persona o esta persona se siente bloqueada por ti, como que tú no le estás dejando llegar. O esta persona te bloqueó de pronto y eres tú quien estás en estos sentimientos así. Pero me vuelve a salir la energía de espada, como que alguien que está muy mental, pensando mucho en las cosas. Pero ahora viene una comunicación donde esta persona va a intentar explicarte lo que ha sucedido, decirte que existen sentimientos hacia ti. O sea, va a tratar de comunicarse lo más claramente posible y te va a traer mucha claridad. Te va a quitar muchas dudas. Que si estoy viendo que esta persona todavía tiene un poquito de inmadurez a la hora de tomar decisiones, a la hora de lanzarse, lo hace como por impulso a veces. Entonces, yo veo que en los mensajes que te va a escribir, a lo mejor coquetea un poco contigo. Y esta persona ahora quiere hacer las cosas bien, me sale la justicia, que es el karma, ¿no? Quiere hacer las cosas bien. Si hay un matrimonio, tal vez quiera, no sé, tal vez te dijo que quería trabajar en ese matrimonio y no le está funcionando. O tal vez está queriendo ya dejarlo de una vez y quiere que tú estés allí. Yo veo que esto ha tomado mucho tiempo, mucha paciencia, mucha sanación interna, mucha elevación de energías y una ascensión espiritual. Que alguno, esta persona cree que tú tienes otras personas interesadas o aquí hay un grupo de amistades que interponiéndose en todo esto. Igual puede que tú pienses que esta persona tiene otra gente, no sé, o tenga varias personas o esta persona piensa esto de ti. Ha tomado un tiempo aquí, una indecisión de desbloquearte porque esta persona te bloqueó y no ha hecho más nada. Sí creo que puede que estuviera decisa entre dos personas, pero ya tiene claro dónde está su corazón y qué es lo que siente. Aquí está tu alcano mayor que puede estar lidiando con piscis, cáncer, escorpio y esta persona está bien decisa, pero ahora estándose cuenta que no ha sido justa o justo, que quiere hacer las cosas bien, que quiere dejar atrás estos jueguitos mentales, estas guerritas, estos conflictos, tengo dos cartas de conflicto acá, que quiere hacer las pases, que te quiere hacer feliz, que ya no quiere jugar porque ha sufrido mucho también, se ha sentido solo o sola. Esto es una persona que creo que fue a uno... No sé, para alguno de ustedes esto puede ser una persona que se crió sola, que fue a un alfonatorio, que... O simplemente tiene alguna herida que sanar de su infancia o de su pasado, pero también con esta conexión de aquí, esta persona ahora como que está sufriendo porque yo creo que a lo mejor tú le descubriste los juegos o esta guerrita de ego y no sé, pero viene avanzando hacia ti. Primero tiene que resolver algo en una corte que tiene que ver con dinero o una demanda, un divorcio, pero que le va a dar dinero, prosperidad y que esto va a ir lento. Esta persona se siente también muy agotada de esta situación, aturdido de esta situación, aturdida, pero yo veo que aquí igual esta persona va a tratar de mantenerse lo más positivo posible. Veo que esta persona sí viene a ti a brindarte amor, a la gente de sentimientos, pero lo que pasa es que esta persona es alguien que quiere... Mira, el caballero de bastos, con ese cinco de bastos, me habla que esto es una persona que quería mantener la relación abierta, que quería tener más de una persona, quería libertad, y a lo mejor contigo empezó así, por eso fue que tú sacaste esa reina de espada, le dijiste que no. Sí, te confundía muchísimo esta persona, porque era una persona que estaba confundida, pero ahora está teniendo aquí una iluminación espiritual, posiblemente esté conectando con un guía espiritual, un gurú espiritual. Fíjate qué curioso, estas dos cartas le han salido a todos los signos que he grabado esta semana. Esto es una conexión espiritual, es una conexión a nivel del alma. Ambos de ustedes tienen dones espirituales, son personas muy sabias, y yo veo que esta persona le ha tomado mucha fuerza, sé lo que sea que está haciendo, el trabajo o lo que sea, se siente agotada, se siente agotado, pero a través de esta energía espiritual va a recibir la fuerza que necesita, y me está hablando acá de que esta persona es una persona que a lo mejor te ve misterioso, siente que andas en algo, pero está cerrando aquí ciclos, y tú también estás cerrando ciclos, y luego quiere venirte a pedir disculpas, quiere hablarte de sentimientos, y quiere ser romántico contigo. Si lo ha estado pensando, porque ha estado analizando esta energía aquí, de estar sin compromiso, libre, y realmente ya no le está gustando tanto, y aquí está cerrando ciclos con toda esta cantidad de 10. Y aquí hay esta ascensión espiritual, y aquí yo veo que hay sentimientos muy profundos. ¿Qué es, Scorpio? Vamos a ver qué tengo para ti con el oráculo de las llamas gemelas. Te agradezco una vez más que me dejes un like, un me gusta, que comentes. Y una vez más, agradezco muchísimo tu apoyo, gracias por estar acá. Te recuerdo que te suscribas y abrite la campanita de notificaciones. Si quieres unirte a Patreon, o quieres una lectura personalizada, te dejo la información en la descripción del video, y si quieres unirte al canal, ahí vas a ver el botón de únete, pero no está disponible en todos los países. Esto es, YouTube lo hace así, no yo. ¿Ok? Así que bueno. Mira, me está diciendo que esta persona se está reenfocando, porque está entendiendo, ¿ok? Que hasta ahora ha utilizado una máscara, que hasta ahora sí quiere estar contigo, pero sobre todo se está conociendo internamente. Está en una energía donde está queriendo hacer las cosas bien, no está queriendo entregarse. ¿Ok? Vamos a ver. Me habla de, mira, que esta persona está elevando las vibraciones, y la respuesta es sí. Esta persona sí está elevando sobre las vibraciones, sí está dándose cuenta de que hasta ahora ha usado una máscara, y sí tiene sentimientos hacia ti, y sí esto es una situación que se va a dar, cuando esta persona logre elevar sus vibraciones, pero por ahora esta persona está pasando tiempo a solas, y tiene nostalgia. Si te estás preguntando si te extraña, sí te extraña. Si le estás preguntando si estás solo, sola, sí lo está. Pero es una persona también que está trabajando ahora, mira, en su noche oscura del alma. Esta persona está pasando ahora la noche oscura del alma. ¿Ok? Vamos a ver una más. O sea, que está pasando a lo mejor una depresión o algo así, y está perdiendo su autoestima, su valor propio. Así que bueno, Scorpio, esto es lo que yo tengo para ti. Espero que te haya gustado tu lectura. Ya sabes, por favor, regálame ese like. Gracias a todos. Un fuerte abrazo lleno de luz, y muchas bendiciones, y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. ¡Hasta la próxima!